Gracias. General, frente a la incineración de un bus de transporte público, ¿y la vía Trame, Arauca? Eso sucedió hace tres días. Era un vehículo que venía transportando seis personas. No es interceptado. En el transcurso de un sitio que se llama La Antioqueñita, le hacen la parada dos personas más, dos sujetos masculinos. Esos hombres abordan el vehículo, lastimosamente incumpliendo las normas de seguridad que hemos coordinado con la Fiscalía General de la Nación y con la Policía Nacional, en los puntos donde realmente los terminales de transporte, que es donde realmente hay cámaras de seguridad que permiten un mayor control de la persona que suben y bajan dentro de los vehículos, infringe el conductor del vehículo estas normas, sube esos dos pasajeros, más adelante les ordena por intermedio, le toca la cabina con un arma corta, al parecer un revólver, de acuerdo a lo que manifiesta el conductor, lo obligan a abrir la cabina, golpean al conductor, hurtan las pertenencias personales de esas personas. Habían dos vehículos, dos motocicletas más esperándolos. Una de esas dos motocicletas traía un timbo con combustible. Bajan las personas, como les dije anteriormente, ya las habían despojado de sus pertenencias personales y posteriormente proceden a la incineración del vehículo. Eso es realmente lo que pasó. Tenemos evidencia que al parecer podría ser una estructura delgador 28, pero tenemos ahí algunas otras informaciones de Policía Nacional que podría ser delincuencia común. ¿La empresa en algún momento recibió amenazas o llamadas de pronto? No, en este momento no hemos tenido información que pueda fortalecerle el comentario. No, en este momento no hemos tenido información